Esperemos que este sea el inicio de un largo camino a recorrer por fin de forma conjunta desde el hospital provincial de la ciudad junto con la municipalidad abocados al único objetivo que tenemos desde los dos lugares, llegar a la gente y en el tema salud. Entonces siempre hubo históricamente trabajos en forma separada donde se malgastan los recursos humanos, técnicos, económicos. A partir de ahora con la excelente relación que tenemos con la dirección del hospital con la jefa del vacunatorio que ha hecho un trabajo increíble estos últimos años seguir apoyando, brindándole el apoyo desde el municipio porque obviamente contamos con el total apoyo del intendente, el profesor Jorge Berti y que por otro lado fue una de las directivas que se nos ha dado al asumir el cargo que estemos con la gente y por eso venimos hoy al barrio. ¿Esa va a ser entonces la impronta de esta gestión? ¿Un trabajo más codo a codo con el hospital? Totalmente, permanentemente y en todas las áreas. Hoy con el vacunatorio, después seguiremos con diferentes áreas. Bueno, ya hemos tenido varias reuniones preliminares con la gente del hospital para continuar con la obra de reconstrucción del hospital que quedó inconcluso, vino la pandemia. Bueno, ahora hay que poner toda la fuerza para que esa obra que la ciudad la necesita se pueda concluir lo antes posible. Bien, una obra muy ambiciosa, doctor, ¿va a formar parte también de pensar cómo va a ser el hospital y su funcionamiento con esa, bueno, justamente esa ampliación? Exactamente, muy ambiciosa, está muy buena y por eso las reuniones que estamos teniendo en forma conjunta para que, ya que va a haber una inversión muy grande, que sea el mejor beneficio para toda la ciudad. Bien, bueno, y sumándose a esta iniciativa una vez por semana en los barrios. En los barrios que ya Olga de vacunación lo viene haciendo hace mucho tiempo, bueno, ahora la vamos a acompañar desde el municipio a hacer todo este tipo de actividades. Bien, bueno, Olga, una nueva jornada aquí en el territorio. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, primero agradecerle al municipio, podemos articular este trabajo que hace mucho tiempo que lo estábamos pensando y, bueno, ahora con el apoyo del doctor San Miguel, la verdad, y del municipio, por supuesto, lo vamos a trabajar juntos. Nosotros, como siempre, todos los viernes, hoy lo mismo, vacunas de calendario, menores de dos años, ingreso escolar, vacunación de 11, adultos mayores con todas las vacunas que están disponibles, fiebre hemorrágica, como siempre, a partir de los 15 años a los 65 y, por supuesto, vacunas COVID. Bien, bueno, así que ya arrancó, de alguna manera, este dispositivo, van a estar hasta horario de la tarde. Sí, nosotros empezamos a las 10 y hasta las 3 de la tarde, espero que nos acompañe el tiempo porque la idea era trabajar con tres barrios, que es Prefectura, Santa Teresita y 9 de Julio. En esto han colaborado también los presidentes vecinales, ya están todos avisados, así que, bueno, un agradecimiento porque yo siempre digo, uno solo no puede hacer todo el trabajo, en equipo se puede y mucho. Bien, ¿cómo anduvo la semana en el Salón de Eventos de La Fontana? Y en el Salón de Eventos de La Fontana tuvimos turno un solo día, lamentablemente, para volver a decirles que fue el 30%, sí estuvimos haciendo muchos turnos pendientes y calendario. Calendario hemos hecho y bastante, por suerte, se ha concientizado la gente que también los adultos deben tener vacunas completas de calendario, así que trabajamos muchísimo en eso. Calendario. 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 Calendario.